Simultáneamente, mientras funcionarios de salud realizaban un operativo en varias farmacias de la ciudad, revisando si los medicamentos tenían el registro sanitario respectivo o si la fecha de vigencia no había vencido, un joven Vicente Zulorzano Gavilanes denunciaba a la prensa la muerte de su joven mujer en el momento de alumbrar a su pequeña y única hija. Lo que pasa es que antes falleció mi esposa y los doctores no hicieron nada por salvarla a ella, ni una cosa. ¿Cuál fue el cuadro clínico que presentaba ella? O sea, el embarazo ya, y ya pues estaba bien ella, sino que ingresó todo bien, sino que tenían que hacerle cesárea prácticamente y no le hicieron cesárea, solamente hicieron que para normal nomás y... ¿A quién ingresó ella? Ella ingresó el día lunes, estaba aquí haciendo esta tratada y dijeron que no podían hacer más, dijeron antes. ¿A qué era esta época? O sea, yo estaba de noche vuelta ingresada, así mismo. Y ellos te dijeron que sí, que estaba bien nomás, y cuando me acuerdo de una guardia también me dijeron que no podían hacer más nada, que ya se la llevaban para Guayaquil. ¿Y cuál es la causa de la muerte? ¿Qué te dicen? Que es una hemorragia interna, que no sé qué, no sé. Los doctores me dijeron ese poco de cosas. ¿Ya dijo ella? Sí, ya la niña se está ahí, tras eso fracturada el bracito. ¿Ya la mano fracturada la bebe? Y eso que no dan razón ellos, al último, al doctor hasta se fugó yo prácticamente. Ángela María Mera Pluas es el nombre de la adolescente de 15 años de edad que al momento de dar a luz murió desangrada. Ella había ingresado el lunes al hospital León Becerra con síntomas de querer parir, pero le dijeron que todavía no era hora, regresando ayer por la noche a la emergencia, produciéndose la muerte de la menor de edad. Una cuñada que se murió. Yo no puedo hacer. Yo quiero que salga ese doctor, Dios mío, que tendió a mi cuñada, Dios mío, que dé la cara para lo menos. Dicieron que estaba, mira, entró el día lunes y no hicieron nada lo posible por salvar a ella, porque sé que le faltaba siete, que le faltaba ocho y nunca, nunca hicieron nada. ¿Qué hicieron? Matarla. Eso es lo que hicieron. Y se lavan las manos como si nada. Y este doctor, este doctor vale... ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó? Dice que estaba bien. De aquí ya fue muerta la chica. Sino que se hicieron unos pendejos, de aquí fueron muertas. Porque al cruce más allá dijeron, sí. Uy, dice, si miraron uno a los otros, uy, dice, ya se murió la chica. Señora, lo siento mucho. Eso no es un doctor que diga, señora, lo siento mucho. No hacen nada. Aquí lo que se muere es la gente como perro, nada más. ¿Por qué no son unos doctores que sean buenos y saben que es bueno, señora? Mira, no le vamos a hacer cesárea, no puede dar un normal, vamos a decir, no le es cesárea. ¿Sí o no? No es que la tienen sufriendo ahí, como no, yo no siento los dolores. El operativo contra las farmacias que expenden productos caducados y la denuncia que una menor de edad había fallecido dando a luz en el hospital de Unbecerra se desarrollaba a escasos metros de distancia. Personal de la policía judicial hizo presencia para buscar conocimiento del caso, comenzando las primeras investigaciones. O sea, son una cosa que no, no, son demasiado ya y... En antes también, por la mañana llevaron otro muerto también de mañana. Y eso nadie ha dicho nada, tal vez. ¿De la cuñada de la policía? Sí. O sea, no, no se puede así, porque mi niña todavía le fracturaba el brazo y... O sea, nació todo con oxígeno y tantas cosas. ¿Sí te dejaron ver la cuñada? Sí, eso sí, hasta ahorita sí. Pero ya mismo tengo que la retirar, no más, porque ya... ¿Cuándo fue, desde cuándo la internaron? Sí, el día lunes venimos aquí, la mandaban a la casa. Y ya anoche, ya por las ocho de la noche, ya se ingresó para que vea luz igual. ¿Desde ayer está ingresada aquí al hospital desde ayer? Sí, a las ocho de la noche. Y imagínense, ya para hoy día, que ya tenía que dar a luz por lo menos de mañana o qué sigo de noche y nada que ver, ellos hacían como que era poca cosa, nada más. ¿Qué hicieron los médicos? Los médicos, ellos lo que saben decir, que ya hicieron todo lo posible y no se pudo hacer más. Eso es lo que saben decirles ellos. La policía judicial ingresó al hospital León Becerra para realizar el correspondiente levantamiento del cadáver de la menor de edad, Angélica María. Familiares exigían justicia. Señalaron que los médicos, viendo la gravedad de la paciente, fue trasladada al hospital Enrique Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. Pero la niña prácticamente había salido muerta. La policía judicial ingresó al hospital León Becerra. Los médicos policiales y el señor fiscal determinará. Personal de la PJ ingresó a la emergencia en el hospital León Becerra para sacar el cuerpo de Angélica María, de 15 años de edad, que murió dando a luz en la casa de salud y ser trasladada luego hasta la morgue de la ciudad para la práctica de la autopsia de rigor. La niña recién nacida sobrevive, pero con un bracito aparentemente quebrado. ¿Y la niña cómo se encuentra? Tiene una fractura en el brazo. Incluso mi hermano me está diciendo ahorita que mi sobrina tiene una fractura aquí en el brazo. Dice que a ella le han sacado una ambulancia hacia Guayaquil. Sí, pero para mí a ella le han hecho caer algo porque si ella salió bien de allá, ella no salía ni con nada. Si todo estaba bien, ella está para que dé a luz. ¿Nunca le hicieron cesárea a ella? No, no, era primera vez, primera vez. Vicente Peso, Telemilagro.